¡Opa! ¡Opa! ¡Hija de puta! ¡No! ¡No! ¿Llamo? Y lo sintió el curado. ¿Firmate así? Sí. Esa peca, esa peca lápiz. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Opa! ¡Opa! ¡Hija de puta! ¡No! 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 ¡Ara de puta! ¡Esa peca! ¡Esa peca lápiz! ¡Hija de puta! ¡Ya hagas! Gracias por ver el video.